Vamos a brindar los aplausos fuerte, fuerte y caloroso que se escuchen esta noche por parte de los familiares, de los papás, de los padrinos en este video que apreciamos en estos momentos aquí por parte de la familia. Que les escuche el aplauso para Albany, para acá, que este suelto es el recuerdo, este algo que quedará para ella en el recuerdo, para ella, para los papás, el señor Israel Moreno, la señora Nancy Puente, algo que fue un regalo para ellos en esta noche, festejando los 15 años, hermanito. ¡Dónde está la raza que les gusta bailar, guapango, mi primo! Hoy va para entrar en ambiente en esta raza, para sacatearles, porque para eso venimos, para eso venimos a bailar y disfrutar, acompañando a la feliz quinceañera, que nos va a ir a la chacudada, bailando, los papás, los padrinos, las amigas, los amigos en esta noche, toda la raza primos, que se enfrentan, se rotan, nos asopatían, le dicen. Yo soy el amigo, yo soy el amigo, yo soy el amigo, yo soy el amigo, yo soy el amigo. Yo soy el amigo, 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 yo ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La rabiosa Viva adelante Es el centenario frío Es para el señor y la hermana Nos dejamos todos Es para el reto El padre te humillan las cosas El rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque por lo que no quiso ser Ahora tiene dinero de su Y ahora está en el mar y al mar ¿Qué le dicen ese centenario? La joya que vive en sus pensos Con todo el diferente Se acabaron todos sus detenidos Por lo que traiga la verdad Y ahora tiene dinero de su Y ahora tiene dinero de su Y ahora tiene dinero de su La joya que vive en sus pensos Que los padres de la otra Algo son que les va a cargar Y regresa con su vida Dependido a veras de arriba Y la familia como de lugar Al pedir ella se ha acostumbrado Por eso no le entregará Que tu coro se pase tranquilo Contigo a la temporada de atrás Con los ángeles y sobran Y también con la guerra de la guerra Con los ángeles y sobran Y también con los ángeles y sobran Porque el tiro en mi cumpleaños Todo permite ver Que el campeón de arriba al competir Con el negro en mi cumpleaños Los corridos solicitados allá por el señor Israel Moreno Estoy cumpliendo con esto ¡Gracias! ¡Gracias!